Eh, ¿dejo una casita para empezar? Vale. Venga. Ya estamos en la ruseo ya. Sí, ¿no? Ya te lo tienes, vamos. ¡Aprendido de sobra! Déjame... Ah, vale, que no has cargado, por eso... No, no he cargado todavía. Estoy en ello. A ver... Hola, buenas tardes. Uy, creo que hemos copiado aquí. Joder. Madre mía. Perdón. Eh, me he excitado un poco. Un poco, ¿no? Un poquito. Eh... Llevo la... Ahí. Perfecto. Ah, preparada, ¿no? Jajajaja. Y ya estaría. Tengo el termómetro y ahora a rusear. A ver, una, dos, tres... Llevo tres objetos. Voy a coger... Yo que sé. Voy a coger el mechero, por lo que pueda pasar. Perfecto. Madre mía, que aprieta ahí. Tengo... 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 Jajaja. Es que... ¿Cómo desde que actualizaron? No. Lo último que... Lo último que probé fue la casa del pantano. Vale, está aquí. Anda, ya nos han dado una misión. Ya lo he encontrado. ¿Dónde? ¿Dónde? Habitación del fondo. Madre mía. Temperatura, menos 5,5. Vale, está esto subiendo. Sí. Esto ya es la práctica. ¡Ay! Son bambuleantes. A ver, agáchate y levántate. Eh, sí, sí, es... Tiene. Madre de Dios. 500.000. Perfecto. MF3, de momento... Parece que 3. Oye, ¿algo más? ¿Quién más para tirar ya? Eh, sí. Pues tiradito. Lo que mucho es tirarlo y... ¿Y por qué me hablas por el juego? Eh, ya la acostumbre, vale. Es que la acostumbre, el otro. Tenía el dedo ahí todo el rato puesto de voto. Sí, me ha pasado lo mismo, eh. ¿El mechero, por qué? Pues voy a marcar cosas. Hemos dicho del menor 5 al más 5, ¿no? Sí. Y parece que no hay huella. Porque hemos estado por ahí, yo no he visto ni una sola huella. ¿La monja o Onna Kuchisake? Ah, la nueva. Esa no la he llegado a ver, eh. Uff, cuidado. ¿Por qué? Bueno, ya, ya verás. Sí, si llega el caso, ya verás. No hace nada con la Ouija, ni con el Voodoo. ¡Take a Voodoo Doll! Bueno, hay que pulsar, ¿no? Para decirse... Sí, sí, hay que pulsar. ¡Take a Voodoo Doll! Y lo pulso yo para decirte, ¿cómo lo ves? Muy bien. ¡Saque a Voodoo Doll! ¡Le AVE, anote! Está enfadado. ¡Ay, perdón! Está tranquilo. Uy, lo he hecho lo igual yo. Ahora está aquí tranquilo. No hay temperatura, no hay nada. No, de momento. ¿Can you talk? No quiere hablar. ¿Can you talk? ¿Can you talk? Esto no. ¿Qué era? Por aquí, ¿no? Por este lado. Sí, yo creo que es más bien esto. Lo que es la... Sí, en este lado. ¡Le AVE, anote! ¡Le AVE, anote! El MF ha dado... ¡Uy, perdón! El MF ha dado 3. Este es máximo. Sí. Puedes subir aún, pero vamos. Ahora sí no se pasea otra vez, por si. Eh... ¿Cómo era? ¿Can you talk? Es que de tanto Hatar Fantasma en un juego y en otro... Me raro. Ya, ya, ya. Sí. Yo iría a buscar el espejo. Eh... Vamos. Hacemos, pues. Madre mía. Ahora que estará tranquilito. Te dejo ir delante. Encantado. Encantado, además. Anda. ¡Joder! Pero bueno. Pero... Pero cuántas horas... ¿Qué ha pasado? ¿Qué viene? ¿Qué dice? Está aquí al lado. Ah. ¿Cuántas horas le llevas al juego, Nemesis? Ah, una poca. Ya, ya. ¿Ves? Ya ha llegado. ¿Sí? No lo veo. ¿Pude? ¿No te tiembla la pantalla? Sí, sí me tiembla, sí. ¿Can you talk? Está llorando. Ahí está. Leave a note. Leabe anote. No quiere. Me ha enfadado. Lo cambio. Leabe anote. No quiere. Mira, que lo vuelvo a convocar. Convócalo. ¿Qué? Take a voodoo doll. No creo. Ah, bueno. Mientras esté ahí... Hostias. Ha vuelto. Viene para acá. ¡Adiós! ¡Adiós! Ha tirado un jarrón. ¿Lo has visto? Sí. Y si te da, te puede dejar tonto. Ah, qué bien. Bueno, ahora te escupía y todo, ¿no? Te tira escupitajos a la cara. Ah, sí. No sabía. Sí, sí. Vamos, por lo menos en la casa nueva, en la del pantano, sí. Take a voodoo doll. Leave anote. No quiere, ¿eh? Esto tiene pinta de MF3, ¿eh? Anda. Lo levanta. Lo levanta. ¿Eh? Yo creo que es MF3. Es posible. Levanta el voodoo. Y en la libreta es que no hace nada, ¿eh? Leave anote. Quitamos por narices, que es lo peor. Ya. A ver, creo. Can you write? Creo que era eso. Era leave anote. Can you write? Seguro. ¿No era? Can you write? A mí me suena que era leave anote. Pues... Ah, mira. Sí, igual sí, ¿eh? Tiene pinta. Cráneo. Hostia, es la nueva. Sí, voy a correr. Estaba haciendo algo... Sí. Ouija de lado a lado. Pues ya la tenemos. Ala, afuera. Igualito, ¿eh? Ahora hay que capturarlo, bro. Por las pruebas están. Que no sé. El otro... Ya. Pues a esta no la he visto nunca. A la nueva. La vas a ver, la vas a ver. Ala. Ona Kuchisake. Haz una foto de la respuesta del fantasma en la pizarra. ¿Has llegado a comprobar lo que es eso? Eh... Hazle una foto a... Al libro. ¿Al libro? Sí. Yo creo que... Una vez me contó. No sé si por qué sí o por... Ah... Vale. Te va a pedir el espejo luego, ¿eh? Vale. Me lo llevo. Sal, silver. Vale. Voy a llevarme... Sal, silver. Vale. Sí. Cross, ese es el problema. Y poli fire. Ahí está. Y la bola. ¡Puala! Quedó otro lanzamiento. ¡Dios! Un poco más y me escalabra. A ver, una chukihase. Como te llames. Kuchinawe. No lo sé. Te vas a pasar muy bien, ya verás. ¿Sí? Nah. A ver. Depende de activa que esté. A ver, ¿qué es? No, no me ha contado, ¿eh? Es calmada. Es calmada, bueno. Si es calmada, no vamos mal. Uy, ¿qué es eso? ¿Qué ha pasado? Vas a romper la puerta. Terrible, ¿eh? Terrible. Y ahora es cuando se empieza a llevar ítems por todos lados. Ya. Si le he visto tirar un jarrón. Y aquí ha tirado un plato. Igual. Nuestros ítems. ¿Cómo que se empieza a llevar nuestros ítems? Sí, sí. Se los lleva de paseo. Ah. Pues qué bien. Qué bien. Tiene toda una buena pinta esto. Fantasmita. Pon a chukih. Mira, a ver. Dios. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Viene? No, no. No. De momento, no. Pero lo mismo te la encuentras dando un paseo. Pues, oye, no estaría mal. A ver si la veo. Sí. Vete por las escaleras. Aquí a la derecha. Aquí arriba. Ahí, ahí. ¡Hola! Ven, guapa. ¿No quieres venir? Guapa, guapa. ¡Y! Una belleza escandinava. Por lo menos. En el sótano. En el sótano voy. Le quiero dar un beso. Con esos morros que me lleva. Bueno. Adiós. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Que se ha aparecido a la mía. Ah. O sea, ella no está aquí, ¿no? No. O sea, TP interesante. Ella huye de mí. En vez de yo huir de ella, es ella la que huye de mí. Con una saga remolona. Joder, ¿eh? Traficando rimas. ¿Sabes? Ahora está en el patio. ¿Patio? Aquí, aquí, aquí. Adiós. Está en ataque. Está en este lado. Estos están en ataque, ¿no? No, no. Es que está en este lado. Ah. Viene por ahí. ¿Dónde? Mira. Te ha tirado una cerveza. ¡Ay! Toma una. ¿Y la otra? Toma otra. ¿Qué era lo siguiente? El espejo. Tienes que usar el espejo. Yo voy con el espejo por todos lados. Hay veces que no se usa, ¿no? Le das click y no... No, porque no está activo. Cuando se ponga otra vez activo, ya lo... Vamos, que manténgase la mano. Lo debería contar, ¿no? Hmm. Hmm. ¿Viene por la principal? Ah, no sube por arriba. Ahí lo veo en el espejo. ¡Hala! Ahí está. Siguiente crucifijo. ¡Hostias! ¿Has visto? ¿Estás poniendo? Sí. ¿Has visto que se ha llevado algo, no? Ah, pero que te los quita y se va con ellos en la mano. Pero... Es que es por el suelo y cosas así, se lo lleva. ¡Hasta puta! Eso es muy nuevo. Eso no lo he llegado a ver. Y la cruz, espero que lo hayan actualizado y mejorado, porque la cruz está fallando mucho. Ah, ¿sí? Antes de dejar en la mano, estaban fallando muchísimo. O sea, que te los dejas en la mano, igualmente no te defienden, ¿no? No. O simplemente no te da la misión, como tal. Ah. Joder. Como sea así, tungo. Coger el juguete, si no es misión, da algo, pero... Creo que no. Anda, mira, sí que se ha llevado el muñeco Voodoo. Lo ha subido a una habitación del piso de arriba. Sí, sí que se ha llevado el muñeco Voodoo. Sí, sí que se ha llevado el muñeco Voodoo. Sí, sí. Cogerlo y llevárselo de paseo. Lo deja por ahí y ya está. Ah, ya ha hecho un dibujo aquí con unos daditos en el suelo. Anda, anda. Qué bonito. Muy bonito. Una... Oh, hay un gatito en la ventana. Una foto, hombre. ¡Eh, a mí no me grites, eh! Me está bajando la cordura, que da gusto. Eh, yo de momento la tengo casi llena. Lo está pasando por aquí. Mira, te veo. ¿Cómo que me ves? En el espejo. Eso es porque está aquí cerca. Mírala. La he visto. Se ha metido al sótano. Sí, gala. Que no escape. Acosala. Ahora te tiene que atacar a ti, claro. Claro. Y aquí también hay cuadraditos de esto. Pero eso se les ha ido un poco de madre. ¿Qué pinta aquí esto? Pues porque sí. Ahí en pocas veces se usa. No, ya. Más que ahora que está activa, como puedes ver, se va a dar unos paseos interesantes por la casa. Sí, sí. Ha cambiado un poquito el juego. Desde que no le doy... Ves, ahora por ejemplo está... Arriba, creo. En una habitación. ¿Qué hago? ¿Me salgo a ver si te ataca o...? Si quieres. Espera, voy a por algo. Mírala. Ahí en la puerta. El tema es que como no ataque con la cruz, te baja la cordura hasta que te lo tiras al suelo. El ítem. Es verdad. De poco sirve, todo el asunto. Es verdad. Ahora te los puede tirar al suelo, sí. A ver, ¿con qué la puedo yo cabrear? Lo de la foto o de la respuesta, eso no lo entiendo. A ver, un momento. Menos mal que me ahorré 10.000 para pillar la pulsera nueva. ¿La de llevar? Sí. Uy. ¡Ah! Me ha cerrado en toda la cara. Pero estás corriendo arriba, ¿no? Eh... ¿Has comprado otra de estas? Sí. Voy de sobrao. Ajá. El tema es que una parte... No, digo, lo hago para cabrearla, pero ¿qué va? No, pero si yo creo que el espejo es lo que más le toca la moral. Sí, que lo uses mucho ¡Adiós! Ataca, eh Creo ¿Pero qué me ha hecho? ¿La madre que la parió? La cordura ¡Adiós! Ataque directo Se ha tirado el crucifijo ¡Uf! Ah, Holy Fire Toma Atapa Toquebol ¿Dónde está? No he ido ¡Adiós! La he visto nada Un segundito Y digo Lo lanzo ¡Olé! Joder, eh Cuando la ves Es que es donde hay que tirar Pero bueno Ya Vale, pues Lo dejo en random así tal cual La cordura ¡Hala! La iglesia ¿Te gusta la iglesia? Bueno, según Depende Según le dé ¡Hala! Aquí estamos Y el nuevo se llama El necrófago De esos no he visto Ni uno aún De 20 Ah, bueno, claro Ni el Krampus Ni el Babadook Ni... Claro Bueno Ya saldrá Te lo quito todo Siempre A ver Me llevo esto Me llevo Las partículas El MF La libreta Y el Bodo ¡El Bodo! Vale Voy a dejar una Pokébol ahí La Pokébol ¡Cómo rebota! Y yo iría con el MF De primero ¿Con el MF? Vale Sí, una vez que veas el MF La zona Vale Me saca el otro Pues lo llevo Lo llevo en la mano Lo más útil es el MF Y el termómetro Por lo que he visto El termómetro Más que lo de las... Ah, mira Manchas Vale Más que lo de las partículas ¿No? Eh... Sí Las partículas Es un poco Más parálogo Aquí me está bajando La temperatura aquí dentro Sí MF 5 Red 3 Red 3, ¿no? Pues Temperatura Menos 5 Más 5 Vale ¡Uy! Espérate Que he tirado aquí la libreta Y no la veo Ahí ¿Qué suena? ¿Pero por qué hacemos esos ruidos? Porque ahora está aquí Cuando está aquí Hace esos ruidos Ah ¿Puedes escribir? Un red 3 Uff Mira, ha escrito Pinta feo ¿Por? Ah, no Oscuridad Ah 100, 500 A ver Y la Ouija la está De lado a lado Sí Madre mía Pero bueno ¿Qué está pasando? Vale Falta radio y voodoo ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar? Ni una ni otra No quiere ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar? Pues nada Ah, y también en la nota Todo ha hecho ya Todo, todo ¿Puedes hablar? ¡Hala! Está poniendo Falta el voodoo Falta el voodoo Y ya está ¿No? Sí La temperatura Hemos dicho Menos 5 Más 5 La oscuridad Vale Sí Take a voodoo doll Take a voodoo doll Take a voodoo doll Igual no interactúa Puede ser que no Perfectamente Sería agresivo En tal caso Si quiere hacemos un par más de eso Y nos vamos a ir Decimos que no Vale Take a voodoo doll No Yo creo que va a ser que no Take a voodoo doll El oso Ah, sí El objeto Maldito Uy, perdón Me va a la olla a veces Vale La costumbre del otro Sí, sí Y de, bueno El famos que hace tanto Que no juego Es que está muy mal El juego ya está Aunque ha cambiado un montón ¿Eh? Sí Hay un montón de cosas nuevas Lo que pasa que no sé Qué tal funcionará ahora El juego Pero sí A ver Si la base es la misma Sí Efectivamente Era eso, sí Vale Pues Bomba de plata Encender cinco fuentes de luz Me voy a llevar esto mejor Porque esto enciende también las velas Sí, yo llevo el mechero también No, pero es luces No velas Ah, bueno, sí Es verdad Es verdad, verdad Pues no Que por cierto Mira ahora Aquí arriba ¿A dónde? Hay una barrita Ah, sí Tarda en cargarse Bueno Eso está bien Que lo pongan Porque antes te quedabas ahí Y decías ¿Y qué? Mira ahí cuando sale Y las misiones Foto de la pizarra Encender todas las velas Foto del dibujo Y fotos de las huellas Pues venga Me llevo la cámara Bueno, dale Que hay foto para rato Hay fotitos Hay fotitos, sí Lo de la pizarra Como no sé lo que es Eh, no sé Eso no entiendo Realmente aún No Algo has hecho Lo de las huellas Y ahora Y del nook La libreta Ahí está Enciéndete un par de luces Ahí abajo Eh, voy Con eso ya tenemos Encuentro alguna Sí Aquí dentro no hay Qué casualidad Oye Y aquí hay una luz Que aparezca Que aparezca Eso es Pero lo siempre Yo creo que este Si se fue un poco tonto Encontrar el espejo Y listo Si quieres lo buscamos Mientras ataca Si, si quieres Hmm Estoy dándome una vuelta Por aquí Por el sótano Mira, lo he encontrado Está arriba Parado en una sala Uy, que lo tiro Sin querer Ah, pues manténlo ahí Para que vaya ¿Dónde estás tú? Está yendo Ha ido a una Como a una sala de Con pupitres Vale, la clase Adiós Ahí va Está atacado, eh Que viene, que viene La silver pa' ti Ala Hay que reencender tú Es verdad Que cuando ataca Lo apaga El hijo puta Puta Me asusta A quien yo te diga Te has escuchado, ¿no? No, me ha salido a mí Ah, que te ha salido Ala Sí Vale Luz cegadora Esa la llevas tú, ¿no? Sí Estoy con el espejo Y le veo arriba ¿Dónde? Está por aquí Me voy ¿Va? No ha querido Igual porque me he salido yo Vamos, aparece Tú sigue mirándolo Y... No, de momento No se enciende Sí, es que Tiene como un Enfirmamiento De... Ah Pero vamos En cuanto que vuelva a aparecer Y se vuelva a cabrear Lo veo Hay unas estanterías Como bastante vacías Y ya está Y ya está Es lo que veo Adiós Está por aquí la luz, ¿no? Ah, la tienes tú Ah, la Se la comió Se la comió Y ahora la sal La llevas, ¿no? Sí, pero ya no le veo A ver No, en el espejo no sale, ¿eh? Quédense ahí una Pokéball En esa sala Ya por ahí, ya Está aquí Está aquí Ya no ¡Vaya! ¡Lanzame! Errado No pasa nada Volvemos He dicho Está aquí Y me la juego Y le he dado al marco No ha colado, ¿eh? Mira Lo de la pizarra ¿Qué? ¿No lo ha contado? ¿Por qué? No lo entiendo Es que no tiene sentido No Le has hecho foto a A las huellas y al cuaderno Y al cuaderno Es que yo creo que es el cuaderno Pero antes en la casa le he hecho foto y no Pero Estaba Había escrito algo O aún no Sí, lo de la calavera Pues entonces no sé No sé Lo bueno de la oscuridad es que cuando se pone pesado no para aparecer Entonces Ya Hostias Que vuelva De hecho creo que me ha bajado cordura, ¿eh? Pues esta debería aparecer y no la has visto Joder, la madre que lo parió Oscuridad, tócame los huevos Dios Toma Alarma Toma Mira, ¿dónde? Toma, pilla otro No ha colado Es que me ha aparecido Ya Ala Otro menos Joder, igualito Este juego que el otro, ¿eh? Claro Igualito, macho ¡Gracias! 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 Gracias.